¿Necesitas unos buenos audífonos para ver series, escuchar música, entre otras cosas? Pero eso sí que tengan un costo bastante bajo Pues mi estimado ha llegado al video correcto porque te estaré trayendo Los mejores audífonos Bluetooth baratos para comprar en AliExpress en 2024 Sin duda estos audífonos estarán a un buen precio Te estaré dejando todos los enlaces en la descripción de ese video y en el comentario fijado Pero eso sí, no te quito más tiempo y arranquemos de uno Y arrancamos con los Xiaomi P2965 Estos cascos como le dicen en España están a un precio de locura de apenas 10 dólares Así como lo está escuchando y viendo están demasiado baratos Y sinceramente son unos audífonos muy pero muy buenos Entre sus características técnicas destacan un diseño estilizado bastante fresco Todo indica que son de plástico los cuales lo hacen más resistentes Cuenta con Bluetooth 5.3 reducción de ruido pasiva También son alámbricos por lo que es una excelente ventaja Si te gusta editar videos y necesitas una latencia mínima Son audífonos versátiles cuyo alcance es de 10 metros que es lo habitual Y según la propia Xiaomi posee un asistente integrado Habría que ver si es cierto Son unos audífonos interesantes que por su calidad de sonido Y por el precio en el que se encuentra sin duda alguna son de los mejores que hay en el mercado Y que los puedes conseguir en AliExpress como te estoy diciendo En este segundo puesto te recomiendo los que personalmente han sido los mejores audífonos Que he probado aparte de que su diseño es brutal Y hablo en concreto de los Lenovo M2 Pro Estos audífonos son muy populares en AliExpress Se venden como pan caliente Y es que su calidad de sonido son tremendos Tienen buen volumen Los bajos y los agudos están bastante equilibrados Esto le da bastante cuerpo al audio Y prácticamente vas a pensar que son audífonos de más de 60 o 70 dólares Pero mi estimado no Son apenas 10.44 dólares Lo que cuestan estos Lenovo M2 Pro Entre sus dimensiones encontramos un peso de apenas 80 gramos Una batería de 350 mAh Podrás cargar los audífonos de 0 a 100% en dos cargas por lo mínimo La batería de los audífonos son de 30 mAh Que usándolos a un volumen medio serán capaces de darte más de 4 horas Pero en mi caso personal solo los uso con un volumen a un cuarto Por lo que la duración aumenta hasta las 5 horas Pero casi nunca llego a este número Son bastante cómodos Tienen buen agarre No se caen aún cuando estás corriendo La caja es bastante pequeña Por lo que la puedes llevar en el bolsillo sin que se note a simple vista Además cuenta con dos modos El Game Mode El cual disminuye completamente o considerablemente la latencia A comparación del otro modo que es el Music Mode Proporcionándote una mejor experiencia cuando estás jugando algún shooter o fútbol en tu smartphone Como te digo estos Lenovo M2 Pro son los audífonos que más recomiendo Por unos 15.67 dólares aproximadamente Entonces te voy a recomendar aquí en los Redmi Boost 4 Active Estas variantes del Redmi Note Boost 4 buscan llegar a un público que tengan un presupuesto corto Pero ofreciendo prácticamente la misma calidad Por ejemplo según Xiaomi tendrás aquí unos audífonos con certificación IPX4 que lo hace resistente a salpicaduras y al sudor en caso de que los estés usando en el gimnasio Cuentan además con Bluetooth 5.3 ofrecen una autonomía de 5 horas como máximo Son muy livianos 42 gramos para ser exactos La batería de la caja es de 442 miliamperios Pero sobre todo lo más interesante es que incluyen cancelación de ruido activa Esto supone un mayor sonido envolvente Más limpios, bajos profundos Y toda la cuestión habría que ver que tan buena es su cancelación de ruido Pero creo que por 15.67 dólares más o menos no le podemos exigir más crats Pero bueno si ya quieres ir por algo más soft pero de igual baratos Entonces aquí te voy a recomendar los JBL Wave 200 Estos TWS son increíbles Su diseño es atractivo, su sonido es bestial Eso si tienen Bluetooth 5.0 que a comparación del resto creo que disminuye un poco Algunos de los usuarios han manifestado que tienen un sonido bastante fuerte Que no se llegan a distorsionar con el volumen alto También tienen cancelación de ruido activa Y el precio en el que lo consigues son de 30 dólares más o menos Todos estos audífonos están en AliExpress y encontrarás todos los enlaces en la descripción Y en el comentario fijado Así que no esperes más para que aproveches estos tremendos descuentos crats